La evaluación está clara, la ciudadanía ha decidido que nosotros tengamos dos concejales y hemos perdido cuatro con respecto a la otra vez, yo pensaba perder, pero no tanto y aquí vamos a sacar tres y a lo mejor lucharía por cuatro, pero bueno, la ciudadanía decide y es lo mejor para cuencar ¿A qué achacas que has perdido cuatro concejales? Bueno, a hecho de duda que en nuestras poblaciones del ayuntamiento no nos ha debido gustar a la gente pero nosotros hemos cumplido estrictamente lo que dijimos y lo que escribimos igual que vamos a cumplir estrictamente lo que nos hemos presentado y lo he dicho por activa y por masiva que apoyaremos a quien gobierne en la Junta de Comunidades siempre y cuando cumpla los proyectos que están en marcha y lo vamos a hacer así porque es quien nos da la posibilidad de traer cosas de acuerdo y eso haremos Si no cumpliesen con esas promesas que propones, ¿podría votar Juan Carlos a la otra candidatura? Si no lo cumplen, pues podríamos votar a la otra candidatura, pero vamos, estoy seguro que cumplirán ¿Uno de los objetivos en la nueva corporación es que Cuenca nos uneste de nuevo en el equipo de gobierno o estará la oposición? No, no, nosotros entraremos en el gobierno, lo que he dicho siempre entraremos en el gobierno con quien gobierne la Junta Esas son las condiciones que hemos dicho y eso lo pactaremos en este Gracias, muchas gracias Gracias por ver el video.